Oferta de amplio departamento en venta ubicado a una cuadra del Prado Cochabambino, con todas las dependencias completas. Con cocina estilo americano, con cajonería alta y baja. Cuenta con una suite y dos dormitorios con roperos empotrados. Con acabado elegante. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Cuenta con áreas comunes como churrasquero, salón de copropitarios y jaulas de secado de ropa. Además, garaje con baulera. Precio de ocasión, 100 mil dólares. Comuníquese con la propietaria.